Lo vimos muy bien en el día de hoy, creo que la combinación de la recta cortada que tiene con el lento curvita y lanzó mucho picheo en la zona bajita, en la zona de extraño, creo que eso fue lo que nos ayudó bastante a durar en 7 innings, apenas le conectaron 5 hits y mantuvo a todo el mundo fuera de balance, la verdad que dieron mucho rolling y eso fue beneficioso para nosotros. El caso hoy de Rashad Crawford va de lead off de primer bat y lo que estamos viendo es que hay audición, a ver quién se queda con el puesto de primer bat o tienen más o menos a Crawford ahí como un candidato firme o va a estar variando. Bueno, no sé si él cuando regresó a esta liga me dijo que estaba haciendo primer bate en la liga del Pacífico donde estaba jugando y creo que lo vamos a utilizar. empezar ahí en el tope los primeros dos hasta que llegue Isaac Rodríguez que es el verdadero primer bate de nosotros. Hoy lució un poquitico lento porque tiene bastantes días de inactividad, pero estoy seguro que con el tiempo se va a adaptar rápidamente para que pueda hacer el trabajo como lo hizo en el día de hoy. Fue un hit definitivo que batió en la décima entrada y eso nos ayudó a ganar el partido. ¿Cómo está Jesús Pirela? ¿Ya le dio la alta médica el doctor? Lo vemos caminando bien, pero pues es el doctor el que decide. Sí, todavía está trabajando. Según él, dice que el sábado está listo, pero hay que esperar a ver qué dice el reporte médico. Todavía lo están evaluando. Vamos a seguir con calma con él porque verdaderamente no hay apuro. Queremos utilizarlo en los play-offs de una manera efectiva, 100% y no queremos apresurarlo. Así que vamos a seguir evaluándolo hasta el sábado domingo a ver qué pasa. Y otro más es con el caso de Devine, que es un pitcher que llega al equipo de los toros. Él abre el día de mañana, ya hizo su sesión de bullpen, estuvo trabajando con Patrick. Sí, ya trabajó con Patrick. Lógicamente no lo conocemos mucho. No sé qué clase de lanzadores. Mañana vamos a saber un poquitico más con respecto a él, pero tenemos grandes expectativas con la apertura que va a ser en el día de mañana. Espero que sea una gran ayuda para nosotros. ¡Gracias!